Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bueno, ¿cuál es la situación en las escuelas? ¿Qué es lo que están relevando a un año de la trágica muerte de Sandro y Rubén? Bueno, primero, la verdad, no hay como conciencia, diseñó un pedo de emergencia ante esa situación. El primero no se escuchó y pasó lo que pasó, lo que no había sucedido. Pero después tampoco tomó dimensión de lo que estaba sucediendo. En todas las cosas, en ese momento, me ha dado la cortabilidad, donde había dificultades, y como primer medida preventiva también, no como pasaron en la casa, que es la verdad cortabilidad. Pero el primero es la verdad, para la verdad, para los días, para los días. Para los días, realmente, las escuelas no pudieron resolverlo. Nosotros tenemos el caso de escuelas con problemas que el intendente pudo resolver con el Consejo Escolar. En la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela, tenía que ser responsabilidad a la provincia. Inclusive, algunas veces habían comprado, en San Martín, artefactos del municipio, y no se pueden colocar, y no tienen datos, porque la provincia no invirtió lo que tenía que invertir, lo que tenía que resolver. Así que puedo decir, un montón de nombrados, yo decía, 70 escuelas. Tienen escuelas afectadas en la plaza, mi hija hace dos días que no tiene clases, con el tema del gas, bueno, y hay otras escuelas que hacen más días que no tienen clases, con los chicos, y hay escuelas con horario reducido. O sea que, es un tema que está extendido, lamentablemente. Esto es mucho peor que lo que sucedió el año pasado. Parece que es prácticamente, no sé cómo denominarlo, desidia, negligencia, de parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Desidia, aseguro, ajustes, recortes, negligencia también en algunos casos, pero fundamentalmente ajustes y desidia. Roberto, en particular, ¿cuál es la situación acá en La Plata en referencia con el Consejo Escolar? ¿Cómo es el vínculo ahí? Bueno, se dieron tres días de permanencia frente a las puertas del Consejo Escolar reclamando el tema de las escuelas. Yo sé que en La Plata hubo, no este año, pero no sé si fuera el año pasado o el anterior, que no se invirtía en La Plata, necesariamente el fondo educativo, lo tenía que haberse invertido. Pero tienen mayor información los compañeros de La Plata sobre esa situación. Hay un dinero que maneja el municipio, hay un dinero que maneja el Consejo Escolar y un dinero que maneja la provincia. La capital de la provincia de La Plata, y estando en la zona de la Nación, deberían ocuparse esto de la provincia. Pero la verdad es que en La Plata deberían tener una mirada, porque la situación es en la cruzada de la Nación de La Plata. No funcionamos. Bueno, pero tampoco es el caso. La Plata tiene muchas necesidades con respecto al tema de las escuelas. Sí. Hemos relevado escuelas que están en un estado catastrófico. Baños, techos. Bueno, es increíble cómo se van deteriorando y no se hace nada. ¿Están tomando, van a tomar, digo, medidas de fuerza en estos días? Estamos haciendo la permanencia del Consejo Escolar, tras abazos, los cuerpos parciales para visibilizar la situación en varios lugares, donde se me organizó la comunidad educativa, abrazo a las escuelas, las movilizaciones a los consejos escolares. La semana que viene seguramente que si no hay respuestas de un cuerpo del gobierno más concretas, vamos a hacer una acción provincial, una movilización de las escuelas por a nivel provincial para seguir reclamando esta situación. ¿Entre esas medidas de fuerza no está contemplado, en caso de que la situación siga y se agrave, un paro? No lo descarto, pero en principio lo que estábamos convocando para la semana es una movilización, una acción pública, falta de seguir, concese de actividades para que esas escuelas que tengan las problemáticas que puedan concurrir a la manifestación, lo que vamos. ¿Cómo ves a la gobernadora en todo esto que pasa? ¿En el apagón, aquí en la Ciudad de la Plata, en el tema de edilicio? La gobernadora está asumiendo responsabilidades. Eso es un otro clave de los escuelos de edilidad y de la propaganda que le hacen las grandes corporaciones mediáticas. ¿Qué es lo que tiene que ver con responsabilidad y sufrimiento de los ciudadanos en general, vengan del sector que venga? Eso no la vas a encontrar. No la vas a encontrar responsabilizándose de la situación de acompañamiento a los padres de San Miguel del Monte. No la vas a encontrar en La Plata con una semana de cortes nacidos, cuando fue una de las primeras, yo no me lo he olvido, que en el 2016 salió a depender el tarifazo diciendo que nos quisieron hacer creer que la de la luz y el gasto de la gratis fue una de las primeras discursos de la biografía en La Plata. Sí, 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 perfectamente. Y yo quería aumentar las tarifas para que hayas inversiones que podamos estar mejor. En una semana, ¿cuántas aumentan las tarifas en La Plata? Muchísimas. En la provincia, la autorización. Le pedían mucho más de dos mil por ciento y alguien me corregió diciendo que en algún caso fueron más de cuatro mil por ciento. Pero bueno, son tarifas federales y estuvieron una semana y quien se hizo cargo, la escucharon, fue la gobernadora hablando de eso y nos dijo al vicegobernador que saliera. Sí, sí, sí. Aplicaron una multa de 150 millones de pesos a una empresa que ellos le dieron las autorizaciones para comentar a la tarifa que privilegiaron la relación con esa empresa que es parte de los amigos y del poder de ellos del partido político de la familia Macri y le quieren cobrar una multa de 150 millones de pesos. A su prueba, por defender los derechos de los trabajadores, nos quisieran cobrar una multa de 659 millones de pesos. Es una empresa que pide ganancias en un año de 15 años, ganancias de más de 2.500 millones de dólares. Sí, sí. O peso, no recuerdo ahora, pero no decir una... Sí, en un año de 15 años. Si fueran pesos, si son de la regla, no. No, no. Si fueran pesos, los 1.500 millones de pesos de ganancias. Sí, 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 sí. Sí, tal cual, Roberto. Bueno, una gobernadora ausente, entonces, es lo que estamos viendo. Ausente de las responsabilidades y de lo que le pasa a la sociedad y presente en la construcción de específicos a través de determinados medios diciendo el carisma que tiene y lo sencillo que es ante los reclamos de la sociedad y es todo lo contrario. Esta semana la vimos con Mauricio Macri inaugurando el comienzo de una obra en la Ruta 3 y decía, entre otras cosas, esto es realidad, esto no es maquillaje. No es maquillaje, sí. Y recordar... Entre 20 días van a tener inaugurando otro kilómetro seguramente de la ruta. Claro. Pero siguen inaugurando kilómetro por kilómetro para hacer que ver las obras que están haciendo. de la necesidad de la sociedad. Sí, sin duda. Roberto, en una hipotética situación, 10 de diciembre gana Axel Kicillof y Verónica Magario aquí en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo primero que les exigís como secretario general de SUTEBA? Primero el tema de infraestructura de las escuelas. Las escuelas tienen que estar seguras. Eso es un área que puede organizar un trabajo y diseñar un programa en plan de obras para poder resolver la emergencia. Por supuesto el tema de una paritaria que respete valor el tema del trabajo docente. Y después sentarnos en una mesa a discutir, a intercambiar cuáles son los pasos que hay que dar y las dificultades que tenemos y cómo resolver nuestras dificultades para alcanzar una educación pública de calidad. Roberto, gracias, como siempre. Gracias por la comunicación. Hasta luego. Hasta otro momento. Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, pasó aquí por Teladebo. Bueno, 4 millones...